Un confuso incidente que está siendo investigado por la Policía Nacional dejó como resultado a cuatro personas fallecidas y varios heridos en la vega. El suceso ocurrió en un centro de bebidas alcohólicas en los barrios, en el barrio Los Palomos de la provincia. Por la misma habitación que lo mataron, me lo mataron ahí mismo. Esa gente no se sabe de dónde, yo lo que quiero es que se haga justicia. Lo que queda por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía es identificar a cada una de las personas que tuvieron participación en este hecho de sangre y ponerlo a disposición de la justicia en tiempo oportuno. Las autoridades policiales identificaron a las víctimas como Eddie Tomás Liriano Veras, de 47 años, Elin Calixto Guzmán Rodríguez, de 35 años, Johnny Pie y Yenderson, de Los Santos Heredia. Estos tres últimos quienes fallecieron mientras recibían atención médica.